Hola, ¿qué tal? ¿Qué decirle a los 122 años de Alianza? ¿Cómo? ¿Qué decirle a los 122 años de Alianza? Felicidades, aprovechadas, disfrutadas, el hincha, nosotros mismos, los jugadores, todos los dirigentes, a disfrutar. Que esto es la historia de un grande, ¿no? ¿Cómo se vive esta semana a priori al Clásico? Lindo, lindo. Siempre los Clásicos son lindos y hay que ganarlos, ¿no? Así que trabajando para eso. ¿Cómo llega el corazón de Alianza? Sí, la verdad que muy bien. Estamos felices acá. Y esperemos poder estar mucho tiempo, ¿no? Gracias, García. ¿Cómo llega el equipo para el domingo? Muy bien, muy bien. Con ganas, con entusiasmo. Con confianza, ¿no? Pero no confiado. Tranquilo y esperando llegar de la mejor forma. ¿Es una U más poderosa que el año pasado? ¿Cómo? ¿Es una U más poderosa que el año pasado? No, estoy preocupado con la U. Estamos preocupados con nosotros mismos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Y después veremos qué tienen ellos. ¿Cómo te ha ido jugando en el Monumental de Tierra, Orlando? Muy bien, muy bien. Jugué un solo partido. Lo ganamos 4-1. Así que muy bien. Feliz. Fue to'mán. Gracias. Gracias. Buen día. Hasta luego. Hernán, con la futito. ¡Gracias!